A ver, ¿cómo se vive la Semana Elegante en Fredilandia? Virgil, bienvenidos a un nuevo Fredilandia. Hoy inició en nuestra programación la Semana Elegante. Y vamos a ver quién sí se los bolió. Los zapatos. Bueno, aquí estoy con la Toña. ¿Te los boliaste? Sí. Que efectivamente no se bolió los zapatos. ¿Qué es esto? ¿Tú sí te los boliaste? Sí. ¿Qué es este zapato? A ver tus calcetas. No, no, ve mi hijo. Caracol formal, ¿no? Obviamente tenía que traer sus patines negros, la camisa, ya está a punto de reventarle. Bueno, aquí vemos a Miguelito que pues tardó horas en planchar ahí tu traje. ¿Qué calcetas traes el día de hoy, Miguelito? Muy bien, negras. Bueno, vemos gente aquí que no le importó venirse a formar y pues mi cambio formal. Vea. ¿Eh? ¿Viste? Ángel Castro, ¿dónde rentaste tu traje? Mi compañero, efectivamente, es de una tienda de un amigo mío que me lo presentó el día de hoy. Y aquí los zapatos están... ¿Puedes verlo, mira? ¿Puedes verlos? Se me hace que estos son como que de piel de elefante, ¿no? Tengo ya siete años con ellos. Alguien que sí sabe, pues de elegancia es Mario Banzino, ¿no? El contraste de los zapatos de Ángel Castro con los tuyos. Y los calcetines, ¿cómo andamos? Si andamos con calcetines... Muy bien. Mira mi cambio. ¿Viste? ¿Me cambié? Hoy era la Semana Elegante, pero Giselle, decidiste vestirte de porrista de rayado. Gracias, cuando quieras te puedo echar unas porras. Mira mi cambio. ¿Viste? Y así es como comienza la Semana Elegante en Multimedios Televisión. Continuamos en Des Tardes.